Noticias Univisión 34 a las 6 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Teresa Quevedo Y Raúl Peiper, tenemos noticias de última hora Su perro se puede sentar, dar vueltas y hablar Give the dog your food Walt Disney Pictures presenta Yeah, how many other flying dogs and red sweaters do you know? Underdog, basificada por este viernes Cirque du Soleil cubre 20 años en la ciudad de Los Ángeles con Corteo Asómbrate con la impactante actuación y la gracia de las acrobacias iShares presenta Corteo por parte de Cirque du Soleil Comienza el 23 de agosto en The Forum Para boletos visite paintangels.com Inspirado en el frío de los Rockies El refrescante sabor de Curse Light merece protección especial Por eso las latas de Curse Light tienen un protector azul que protege su sabor Para que al abrirlas disfrutes de la cerveza con el sabor más refrescante Nada te refresca como Curse Light Porque es fría como los Rockies Curse Light, refresca tu mundo Ven y celebra con la comunidad más alegre del sur de California el Día del Salvadoreño Este 4 y 5 de agosto en el Exposition Park No dejes de conocer la tradicional música, comida y cultura salvadoreña Te invita a Univisión 34 Atención amigos de Los Ángeles Si usted es un cantante que imita la voz y se parece a un artista famoso O es un bailarino, modelo o hace números de variedades Sábado Gigante lo quiere conocer Lo esperamos en el lugar y la fecha que aparecen en pantalla No falten Ven a las audiciones y quédate a disfrutar de un fin de semana espectacular En el Morango Casino Te espera Cielo, el restaurante gourmet Vibe, el club con más energía Y los mejores juegos de mesa y maquinitas Morango Casino Donde la acción nunca acaba Ya estamos en el mes de agosto ¿Qué nos espera en los próximos días? Le tengo el pronóstico en solo minutos Ya llegó la dulzura del verano Con las frutas y verduras más dulces, carnosas y jugosas Inspeccionadas cinco veces antes de llegar a la tienda Llegó el verano a Bonds Sabemos que no es fácil si te lastimaste porque te chocaron Defiéndete con los defensores Marca 1-800-636-3636 Aún sin seguro médico Podríamos cubrir la atención médica de todos los pasajeros No nos pagas hasta que ganas Marca ya 1-800-636-3636 Prepárese La serie 3 de BMW Ha llegado Con un estilo elegante Y disponible con un motor cargado de doble turbo De 300 caballos de fuerza Venga hoy y pruebe La serie 3 Su pulso es un poco rápido Causa de muerte Infarto agudo de miocardio ¿Ha tratado usted un programa de perder peso? Probablemente lo provocó la diabetes tipo 2 Y la enfermedad del corazón Todavía fuma Los pulmones de la víctima son negros y atrofiados Se puede someter a un chequeo general ahora O más tarde Hable con su médico sobre un chequeo Aprende a reducir su riesgo de diabetes tipo 2 Y enfermedades del corazón Y viva una vida más saludable No llores por falta de minutos Con tu teléfono móvil de AT&T Hablas sin usar tus minutos con millones de personas No llores por perderlos Los minutos que no usas pasan al mes siguiente No llores, no llores, no llores más Llévate hasta 4 Samsung A437 gratis al comprar cualquier teléfono No llores y cámbiate a AT&T Singular ahora se llama AT&T Estamos en Sit & Sleep La supertienda de colchones con Juan y Antonia García Juan, parece que has hecho un buen amigo Sí, Fernando nos ayudó a encontrar el colchón ideal para nosotros En Sit & Sleep somos especialistas en el buen dormir Es un experto en colchones y muy guapo Sit & Sleep tiene una gran promoción Compra un colchón King por el precio de un Queen En selectas marcas Como Simmons, Silly, Spring Air, Heirloom, Kingsdown y Miralox Sit & Sleep mejorará cualquier precio publicado O su colchón es ¡FREE! Este verano Redemption the Mummy está más escalofriante que nunca Atrévete a enfrentar a la momia Universal Studios Hollywood Ahora recibe 12 dólares de descuento Y una segunda visita gratis ¡Ahorre el día! ¡Ahorre dinero! ¡Ayude al medio ambiente! Para obtener más ideas llame al 1-866-431-3539 Noticias Univisión 34 Solo a las 11 Siempre a su lado Atención amigos de Los Ángeles Si usted es un buen cantante que imita la voz de un artista famoso Y se parece a él Sábado Gigante lo quiere conocer Lo esperamos en el lugar y las fechas que aparecen en pantalla Podría ganar 10 mil dólares y un automóvil Ven a las audiciones y quédate a disfrutar de un fin de semana espectacular En el Morango Casino Te espera cielo, el restaurante gourmet Vive, el club con más energía Y los mejores juegos de mesa y maquinitas Morango Casino Donde la acción nunca acaba Gracias por todo y también gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde Los esperamos esta noche Pásenla muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!